El día de mañana nuestra querida Paz se encontrará en graves problemas, ya que esta es descubierta al momento en el que Paz lleva a Luna al hospital, ya que estando en el hospital una de las doctoras reconoce a Luna como la hija de Ginebra, Samara. Así que esta la enfrenta diciéndole a Paz que ella no es su madre, que su verdadera madre es Ginebra, la misma que se encuentra en los videos circulando por redes sociales. Así que Paz sabe que ya está en aprietos, que se puede meter en problemas legales, ya que la gente puede malinterpretar su acto de ironía como un acto de privado de libertad ante Samara. Así que esperemos que Paz logre convencer a la doctora de todo lo que realmente está sucediendo. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día, si es que este video fue de tu agrado.